Las sesiones son las reuniones plenarias que realizan los legisladores en el recinto. La Constitución prevé tres tipos de sesiones, ordinarias, de prórroga y extraordinarias. En los reglamentos de las cámaras se prevén las sesiones preparatorias. El periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Las sesiones de prórroga son aquellas que se realizan extendiendo el periodo de sesiones ordinarias, es decir, continuando después del 30 de noviembre. En estas sesiones, el Congreso mantiene la plenitud de su competencia. Según la Constitución, esta prórroga puede ser dispuesta por el Ejecutivo, pero se entiende que también la puede disponer el mismo Congreso.